Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Voy a dar una vueltecita por aquí ahora que, bueno, estamos a punto de entrar en el último mes de invierno aquí en España. En esta zona, ya sabéis que en otros lugares del mundo estáis, bueno, en una época totalmente opuesta, climática, por decirlo de alguna manera. Aquí, bueno, veis como ya os digo, pues desde distintos cardos a estas orugas, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Hay distintas hierbas que van saliendo. Los gamones, que bueno, luego tengo que hacer algún vídeo, de que ya crezcan y demás. Como veis, pues las cebadas, ya se, bueno, ha hecho, digamos, un invierno, ha llovido un poquito este invierno. Aquí tenéis las cebadas, aunque esta no tiene muy buena pinta. Ahí tenéis las olivas. En realidad, como os he comentado, por aquí ya prácticamente ha acabado todo el mundo. La cosecha de la aceituna. Un tema, quería hacer, digo, voy a hacer aquí un vídeo, voy a dar unos pocos apuntillos, por si el domingo hacemos otro directo, ya sabéis que el próximo directo va a ser sobre la serie, la saga, la lista de reproducción de autosuficiencia. Y para dar unos apuntillos, digamos, para entrar en ese tema, pues digo, vamos a dar por aquí una vuelta, ya digo, por el campo. Una de las cosas a tener en cuenta con esto de la autosuficiencia es que realmente la mayoría de las personas hoy en día, pues, no podrían ser autosuficientes, aunque muchos lo intentaran. O, bueno, la sociedad está montada de una forma en la que, bueno, todo el que tiene su trabajo, vive en grandes ciudades y demás, evidentemente, no va a tener un huerto para ser autosuficiente y más que hacen muchas más cosas, más falta que un simple huerto, al menos para la mayoría de las personas. Quizás para los que sean, digamos, vegetarianos o veganos incluso, pues, en cierta medida, si supieran aprovechar, digamos, bien los cultivos, unos invernaderos, pero ya digo, hacen falta un montón de medios. Otra cosa es, por ejemplo, pues en las zonas rurales, en las que, bueno, quizás sería más fácil ser autosuficiente, al menos en cierta medida, pero ya digo, es real el sueño de la autosuficiencia hoy en día, digamos, con la mentalidad que tienen la mayoría de las personas. Quizás no todo el mundo está dispuesto, digamos, a cambiar, digamos, su sistema de vida por uno en el que tenga que bajar todo su esfuerzo, todo su tiempo, eso, en su autosuficiencia. Y luego, pues, bueno, hay muchas personas que quizás estén preparadas para ello y quizás otras no. Pero ya digo que un nivel de tener, digamos, algunos cultivos, por ejemplo, en casa, aunque sea el que tenga un piso, una casita y demás, y tenga alguna terracita, que pueda criar cuatro, bueno, cuatro plantas que le vayan viniendo muy bien, consumir productos, digamos, ecológicos es siempre mucho mejor, digamos, que lo que es el, bueno, el clásico consumismo, pero luego hay que tener en cuenta que la mayoría de los cultivadores de cualquier tipo de cultivo, hoy en día, no están dispuestos a cambiar su forma de cultivo, porque, digamos, que el mercado les exige que produzcan en grandes cantidades, con, bueno, con máxima seguridad y fiabilidad sobre cualquier producto que le echen a los cultivos, para eso, para hacer que sea, digamos, más rentable, o sea, la rentabilidad de los cultivos es tan baja, todo basado en las grandes producciones, sobre una sola cosa, sobre un solo cultivo, y, bueno, son tan exigentes, ya digo, el mercado que, evidentemente, quizá hoy en día, no para la mayoría de los cultivos, de las personas que se dedican, bueno, es un negocio, por decirlo de alguna manera, quizá no serían rentables, digamos, a un nivel de criar los cultivos naturalmente, o sea, hay muchos tipos de problemas en todo esto, entonces, hay que ir viendo que el sueño de la autosuficiencia se puede, quizá, ir haciendo poco a poco, pero, lo que principalmente tiene que cambiar es la mente de las personas, una persona, evidentemente, que esté contenta con su sistema de vida, nadie la puede obligar ni incitar a que abandone su sistema de vida, por decirlo de alguna manera, se trata simplemente de que, juntos, las personas que quieran, digamos, ir cambiando poco a poco sus posibilidades, ya digo, desde el que pueda tener cuatro o cinco macetitas en su casa, hasta el que pueda tener un pequeño huerto, porque vive en una zona rural, tener cuatro gallinas y cuatro historias, o sea, es lo que os digo, por ejemplo, daros cuenta, aquí, pues, si miráis, hay distintas casitas por mitad del campo, distintos vallados con una casita dentro, la mayoría tienen, bueno, pues, lo que os digo, sus huertecitos, pero luego hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay un apunte sobre el tema de los veganos, yo ya os he comentado que soy un poco lo que me va pidiendo el cuerpo, hay temporadas que simplemente como verde, otras temporadas, pues, me apetece de vez en cuando algún huevo y queso, y bueno, los tomo, o sea, de vez en cuando, no muy a menudo, pero, bueno, el queso sí quizá algo más, pero los huevos tampoco, eso, a lo mejor cada ocho o diez días me como algún huevo o dos, pero siempre, eso sí, revuelto con verdurita de la que recojo, bueno, con alcachofas que me gusta también y demás, ya digo que el tema del veganismo, vosotros daros cuenta que muchas personas de las que buscan, digamos, el veganismo, también son, digamos, seguidoras de que, bueno, de cambiar la mentalidad de, digamos, de la sociedad en cuanto a los cultivos, a que todo sea, digamos, mucho más ecológico, o sea, que, que el consumismo se vaya acabando, pero daros cuenta que todo esto tiene dos caras, porque la mayoría de los veganos, si no existieran, por ejemplo, bueno, los sistemas de producción que hay, digamos, un poco artificiales, por decirlo de alguna manera, aquellos que nos mantienen, por ejemplo, productos que no son de temporada y que muchas personas de estas, bueno, los consumen todo el año, si no fuera por los sistemas que hay de, bueno, de los que muchos luego quizá nos quejamos de, por ejemplo, para hacer que la fruta y la verdura dure más, distintas radiaciones, distintas historias, sí, pero ya digo, hay un, una doble moral o una, doble cara en todo esto, ya digo que hay mucho sobre lo que hablar y bueno, como os digo, entre otras cosas, se pueden ir empezando a tocar este tipo de temas, digamos, en, en el vídeo, en el próximo vídeo que haga directo, ya digo, si es el domingo por la noche, como, si no puedo, pues quizá luego hasta el viernes no, no se haga nada, pero ya digo que principalmente hay que tener en cuenta que para todo hay que poner cada persona de su parte y empezar por él mismo, luego, a partir de ahí, las sociedades cambian y mutan de que tienen que hacerlo por uno u otro motivo, de que las personas, bueno, se vayan dando cuenta de una u otra cosa que es más beneficiosa, digamos, a largo plazo que otras que simplemente nos dan, bueno, el resultado a corto plazo, pues quizá se pueda ir cambiando el tema, pero ya digo, que aquí hemos visto unas cosillas, muchachos, aquí he dado unos apuntillos, aquí hemos visto el campo y eso, lo que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.